¿Sabes que en Iberalia GO tienes tres canales de televisión en directo de tus aficiones favoritas? Sí, has oído bien. Tres canales en directo. Un canal dedicado exclusivamente a la caza. Otro a la pesca. Y el canal Iberalia Original. Con la aplicación de Iberalia GO puedes ver los canales directamente en tu televisión. ¿Dónde, cuándo y con quién tú quieras? ¿Por qué quedarte con un solo canal cuando puedes tener tres? Descárgate Iberalia GO y disfruta ahora en tu televisión y sin límites de tus documentales y series favoritas. Iberalia GO. Aquí eliges tú.